que quiere, debe ser el escenario más complejo que estamos atravesando. Pero para poder entender mejor, estamos en comunicación con Santiago Manuquian, economista, jefe de research de la consultora Ecolatina. Santiago, Iván Damianovic te saluda. ¿Cómo estás? Iván, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por invitarme nuevamente. Bueno, por favor, es un gusto también para nosotros. Santiago, estamos atravesando, bueno, lógicamente un periodo de altísima inflación. Yo no sé cuál es la proyección que tienen ustedes para diciembre, pero más allá de eso, que está corriendo, digamos, nos interesa saber qué va a pasar en el verano. Es decir, así como el Sogaray en su momento dijo hay que pasar el invierno, bueno, ahora nos dicen hay que pasar el verano. ¿Qué estás avizorando para enero y febrero? Bueno, ahora, en primer lugar, lo que estamos viendo es una aceleración, como bien decís, de los precios ya desde la segunda quincena de octubre, pero fortalecido después del balotaje, cuando se empezaron a desarmar los acuerdos de precios frente a un gobierno que estaba en salida, el gobierno anterior, y perdía poder de control de los acuerdos, y un gobierno que llegaba, el gobierno de Milley, con la idea de tener precios libres. Por lo tanto, los incentivos a permanecer dentro de los acuerdos se fueron desquebrajando, desquebrajando, y de esta forma empezamos a ver que precios de medicamentos, de combustibles, de consumo masivo que estaban dentro de precios justos se empezaron a desarmar, y bueno, estamos viendo una aceleración inflacionaria que en la primera quincena de octubre, antes del impacto pleno de la devaluación, ya medimos un 18,1% respecto a la primera quincena de noviembre. Así que esa aceleración se fue dando en las últimas semanas, y se va a perpetuar aún más en las próximas semanas, justamente por el impacto de, por un lado, la aceleración, por un lado, el ajuste del tipo de cambio oficial, que tuvimos la semana pasada, y por otro lado, la corrección de precios relativos, es decir, precios que estaban rezagados y que son condición necesaria ajustarlos antes de implementar un programa de estabilización. Falta ahí saber algo de telecomunicaciones, por ejemplo, pero prepagas ya sabemos que se descongelan las cuotas para aquellos usuarios que las tenían congeladas a partir de enero. Combustibles ya algo estamos viendo, subieron 80% las naftas en diciembre respecto a noviembre. Bueno, esta es una fase de correcciones que vamos a vivir en los próximos meses y que van a mantener la aceleración muy elevada. La pregunta que nos hacíamos hoy en un informe era, bueno, ¿cuánta transitoria va a ser la aceleración? Porque sabíamos que antes de moderarse la inflación tenía que acelerarse, justamente por estas correcciones que estoy dando cuenta. De precios relativos incluyendo el tipo de cambio oficial. Bueno, ¿cómo pretende el gobierno anclar expectativas y que la economía pierda memoria inflacionaria una vez que pase esta fase de corrección? Bueno, sería dos cosas ahí para considerar, dos puntos. El primero es que el diagnóstico oficial del gobierno sobre la principal causa que tiene el proceso inflacionario es el desequilibrio monetario acumulado. Hay muchos pesos en la economía dando vueltas, poca demanda de esos pesos, si eso va a presionar contra la brecha cambiaria, contra los precios de la economía. Bueno, eso hay que resolverlo de alguna manera. Están tomando medidas justamente para eso. Bueno, acaba de, entre solo, dar a conocer el resultado de su primera licitación dentro del gobierno de Mirey, combaleando una tasa de interés que es fuertemente negativa frente a la inflación, dentro de una estrategia que busca, te diría, con audacia, licuar los precios de la economía. Es decir, que ese excedente de pesos se vaya quemando por la aceleración de los precios. Bueno, esa es una de las principales tareas para hacer. Mirey lo dijo antes de levantar el cerco cambiario completamente, hay que resolver esa cuestión. Porque es la que te termina presionando mucho sobre los precios y eventualmente te puede llevar a una hiperinflación. Eso depende obviamente mucho también de las expectativas. Porque si vos bajás mucho la tasa de interés y las personas, las empresas creen que, bueno, que los dólares se van a despegar mucho o que puede haber mayor presión cambiaria, bueno, los que pueden, se pueden llegar a dolarizar. Bueno, eso es un riesgo. Bueno, por un lado entonces resolver la cuestión del desequilibrio monetario aparece como una solución que el gobierno encuentra para que la inflación una vez que pasemos esta fase de correcciones se modere. Y la otra es una más conocida por muchos, que es que la restricción económica que esperamos tener en los próximos meses, en la caída de la demanda, en el consumo, va a hacer que muchas empresas no puedan aumentar tanto los precios porque no van a estar tan convalidados por una demanda que va a estar en caída. Entonces los reclamos salariales que tengamos hacia adelante con la amenaza al desempleo también te pueden llegar a disciplinar un poco los aumentos de precios. Hagamos un punto ahí, si te parece, Santiago. De hecho, por ejemplo, la Cámara Argentina de Comercio que lidera Mario Grimban, hace instantes nada más, difundió su índice de consumo general, ¿no? Dice que cayó un 6,9% interanual en noviembre y que la gente está dejando de comprar ropa y otros bienes para comprar comida, ¿no? Entonces uno, digamos, la lógica indica que puede comprar, puede validar o convalidar los precios hasta determinado punto. En un momento en el que ya no los puede comprar. Pero esto también ha sucedido en la Argentina, donde independientemente de la demanda, los precios han seguido subiendo, se reduce el stock y en definitiva se vende más caro a menos consumidores. Esto puede suceder o podemos esperar efectivamente, como bien decís, que en determinado momento se corte la demanda y entonces los precios tiendan a equilibrarse. A ver, en parte es cierto lo que decís, pero también hay que tener en cuenta que los ingresos, sobre todo el salario formal, se venía definiendo bastante bien de la inflación. Es decir que había una huida al consumo por el cepo cambiario que vos tenías, porque no había alternativas de ahorro, la gente no podía ahorrar en dólares, y usaba muchos pesos para poder consumir. Pero ahora lo que estamos viendo es que la pérdida de salario real que va a haber va a ser muy fuerte. O sea que no tenés ese colchoncito de demanda que está buscando qué hacer con los pesos de la misma fortaleza que tenías meses atrás. Entonces creemos que el efecto de no convariar aumentos va a ser más fuerte. A mí no me llamaría la atención que haya precios que después de los puertos de aumento que estamos viendo ahora se retratraigan un poco. Estamos nosotros haciendo algunos relevamientos. Esta semana vamos a terminar uno, a ver si empezamos a vislumbrar algo de eso. Porque, insisto, ¿cuál es uno de los riesgos que tendría el gobierno? El gobierno, recordemos que ha dicho yo no quiero fijar una pauta salarial, sino que quiero que haya paritarias libres. Bueno, ¿cuál sería el riesgo para el gobierno de dejar eso librado al mercado? Que ocurra una reapertura generalizada de las paritarias que pretenden aumentos que se indexen a la inflación. Bueno, eso te generaría una escalada, en un extremo, una escalada de suba de tipo de cambio, tarifas, precios y salarios, finalmente. Entonces, eso te podría generar una espiral de precios hacia arriba, que en un extremo podría generar una hiper, incluso, o en un salto muy fuerte de todos los precios de la economía. Por eso yo creo que una de las anclas que va a haber en la economía va a ser el salario. Porque no queremos que las paritarias se indexen tan rápidamente. Entonces, el ajuste lo hace ahí el salario. Entonces, cerrando lo que decía antes, son dos factores. Un factor más macroeconómico de intentar resolver el desequilibrio de pesos que hay en la economía, dando la señal también de un fuerte ajuste fiscal. Y después, por otro lado, un fenómeno un poco más micro, que te mencionaba recién, que es que puedan estar más disciplinados los reclamos salariales por la amenaza al desempleo, por la caída de la demanda de consumo, y que el consumidor, por otro lado, no convalide tantos aumentos, porque no va a tener pesos para poder hacerlo, como si tenía en mayor medida antes como veníamos viendo. Claro. Otra consulta que, digamos, sigue haciendo ruido, a ver si podemos encontrarle una lógica, porque estamos hablando de valores, digamos, inflacionarios, mensuales, digamos, para ser optimistas, los más optimistas pueden ubicarlos en un 15, 20% mensual, tal vez para el mes de enero. Lo más, no sé ustedes dónde lo están viendo, pero hay quienes hablan incluso hasta un 30, 35, 40%, de inflación en el mes, y sin embargo, el tipo de cambio, o sea, la devaluación del peso está pensada contra el dólar un 2% mensual. ¿Cómo se explica eso? Bueno, la estrategia que está abogando el gobierno actualmente no es que haya una tasa real positiva contra los pesos, sino contra el dólar. Es decir, que el ritmo al que se mueve el dólar oficial sea bastante menor que la tasa de interés. Recordemos que el gobierno dijo yo voy a anclar el tipo de cambio oficial y lo voy a subir solo un 2%. Un 2% es casi como decir que va a estar quieto. Un 2% mensual es bastante poco, sobre todo contra la inflación que, como bien decís, va a estar en la zona del 25, 30. Bueno, va a ser muy difícil de saber todavía porque falta ver la secuencia de los ajustes y la magnitud que tengan esos ajustes. Pero claramente la apuesta es obtener una tasa positiva en dólares, no solo contra el dólar oficial, te diría, sino también pretender que los dólares paralelos también se mudan relativamente poco. Es decir, que la brecha gambiaria no pegue un salto fuerte. Insisto con eso, ahí el rol de las expectativas es clave. Ahora bien, el riesgo creemos que aparece más por el lado de pensar qué puede llegar a pasar a partir de febrero. Porque estamos viviendo un diciembre y un enero donde la demanda de pesos suele crecer, se suele jugar a favor. Quiero decir que hay que mandar pesos para pagar vacaciones, las empresas pagan aguinaldos, pagan bonos, y eso se empieza a revertir a partir de febrero y ahí eso te puede llegar a jugar a una mala pasada porque todavía en ese momento la cosecha gruesa no se empieza a liquidar porque va a haber una apreciación del tipo de cambio oficial, es decir, los precios van a subir muy por encima del tipo de cambio y se va a abaratar el tipo de cambio oficial y las expectativas de devaluación pueden empezar a recrudecer nuevamente y ahí el riesgo podría aparecer. Yo no lo veo tanto en el corto plazo este riesgo, pero sí hay que tener en cuenta esto que un poco decías recién. El riesgo de un dólar atrasado vuelve a aparecer dentro de un mes y medio. Y es que se te va a atrasar muy rápidamente el tipo de cambio oficial. Es decir, tendrías una inflación del 25-30% en los próximos meses contra una devaluación del 2%. Por lo cual no podemos descartar una nueva devaluación en el mes de febrero. No, a ver, te diría que uno no la espera para febrero, yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para que eso no ocurra en febrero. Uno tiende a pensar que la devaluación efectivamente ocurrirá en el momento en que intenten unificar el tipo de cambio como un último salto, pero no en febrero. O sea, el riesgo probablemente va a estar, pero el gobierno está haciendo cosas como para poder evitarlo porque va a ser muy poco tiempo, vos deberías aguantar sobre el obrero más o para que empiece a entrar la cosecha. Ese es el puente ahí que el gobierno va a intentar sortear. Todavía no tenemos novedades respecto a algún respaldo de dólares para las reservas del Banco Central, ¿no? Uno esperaba que con Caputo eso fue una de las primeras cosas para anunciar, pero todavía no hay novedades en ese frente. Pero también lo que hay que decir acá es que hay una gran licuación de pesos para todos los que se escuchan el ahorro en pesos. Claramente está perdiendo fuertemente contra la inflación. Quedan pocas, casi ninguna herramienta que te permita cubrirse contra la inflación. Porque la gente... Que los bancos no quieren otorgar. Exactamente, o están otorgando cupos, es muy difícil encontrarlos, son solo el 2% de todos los platos que hay. Son a 90 días, la gente tiene que acostumbrarse a una colocación ahí a 90 días y pensan que el 90% de los platos fíjicos tradicionales están colocados a 30 días. Un bono ser está rendiendo tasa negativa, es decir, inflación, menos que la inflación. Bueno, digo, para quienes son poco sofisticados hay muchas herramientas, entonces o se pone al dólar y ahí te hace un riesgo para tener unas presiones adicionales, pero la brecha igual se redujo mucho, pensan que estaban en el 180% la semana pasada y hoy están en el 20%. O sea, puedes tener una brecha un poquito más alta si que pase demasiado. Y si no, adelantar consumos. No tanto te diría de bienes durables que yo creo que el precio relativo está muy caro, un televisor, un auto, pero sin alimentos. Están aumentando mucho, es cierto, pero bueno, van a aumentar, van a seguir aumentando. Entonces, esto que hace, que es algo que parece poco sofisticado para un economista decirlo, es una buena estrategia en este contexto por cómo está el equilibrio de tasas. Santiago, se nos va el tiempo, te agradecemos mucho en este contacto, te deseamos un buen año y bueno, nos estaremos comunicando en breve seguramente para poder tratar de entender un poquito más cómo viene la Argentina en este tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo. Felicidades para todos y estamos en contacto. Muchas gracias a Santiago Manoukian de Ecolatina tratando de arrojar algo de luz en esta atribulada economía argentina.